hola mis queridos amigos cómo están todos cómo lo están pasando si alguien quiere escuchar el anterior vídeo se lo dejo aquí en la descripción es un tema que yo canté que se llama panambi luego cuando finalice esta canción le voy a decir cuál es el próximo tema que voy a hacer para el próximo vídeo y ahora como les prometí voy a hacer el chamamé domingo vidal se los dejo con mucho amor y mucho respeto y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les comento que ese chamamé no tocaba desde los 11 años, así que es una sorpresa para mí y bueno, para ustedes, espero que les haya gustado y bueno, ahora voy a hacer el próximo vídeo que voy a subir próximamente, en el día de mañana y se llama Yuve Catán, espero que les guste y les voy a tocar un pedacito para que lo escuchen, muchas gracias Bueno, espero que me acompañen, los espero y les mando un gran abrazo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!